El cantante de género regional mexicano Julián Álvarez convivió este miércoles con niños, niñas y adolescentes del DIF Capullos en una visita encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez de Amara, Nuevo León. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal agradeció el gesto de Álvarez, quien además compartió con las y los menores sus experiencias en el ámbito musical, así como los retos que ha tenido a lo largo de su carrera. El cantante junto con el gobernador de Nuevo León y Mariana Rodríguez recorrió las instalaciones del DIF Capullos para conocer los proyectos que encabeza la administración estatal para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes.